Así digan que ya se escribió, que ya la tienen, pero la cuestión es cómo se da la información. Así que, ¡Ponte Pitaporte! ¡La Pepa Cabolines! ¡Esta es la Pepa Cabolines! Hoy se envió el comunicado para que Diego Almeida sea parte del Mundial Sur 20 con la selección ecuatoriana, esté o no esté Bray, pero Diego Almeida será Mundialista con la selección Sur 20 con sus 19 años. ¡Diego Almeida jugará con Ecuador!